Hola a todos, buenos días, bienvenidos a nuestra tercera programa en la serie de educación y prevención de diabetes. Estamos aquí en la Biblioteca Pública de San Francisco en nuestra biblioteca virtual. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de educación y prevención de diabetes. Vamos a empezar en un minutito. Ok, son las 10, hay que empezar. Hola a todos, yo me llamo Shima Ábalos. Soy una bibliotecaria aquí en la Biblioteca Pública de San Francisco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo mucho orgullo de presentar nuestras promotoras de salud. Elsa Cabeza y Erika Rojas, perdóname, Erika Sierra, aquí estamos. Este programa está presentado por el Centro Internacional Kresge y el Centro de los Libros Parlantes y Braille. Aquí en la Biblioteca Pública queremos empezar con un reconocimiento de la tierra. La Biblioteca Pública de San Francisco reconoce que ocupamos el territorio ancestral no concedido de los indígenas Remi Tisholoni, que son los habitantes originales de la península de San Francisco. Reconocemos que beneficiamos de vivir y trabajar en su territorio tradicional. Como huéspedes afirmamos sus derechos como pueblo originario y deseamos presentar nuestro respeto a los ancestros, ancianos y familiares de la comunidad Remi Tisholoni. Y vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Si tienen algunas preguntas, levanta la mano o ponlo en el chat. Y ahora vamos a empezar. Un momentito, por favor. Y lo paso a Erika. Hola, Shima. Claro que sí. Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, esto es nuestra tercera presentación acerca de lo de la diabetes y de lo que vamos a hablar hoy es acerca del ejercicio. Y mi compañera Elsa va a empezar con el tema. Gracias. Adelante, Elsa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Elsa y como dijo mi compañera Erika, empezaré yo con este, con la presentación. Espero todos estén muy bien esta mañana. Siguiente, por favor. Muy buenos días. Ya si algunos nos han estado siguiendo en en nuestra presentación a semanas, semanas anteriores. Nuestro programa es un programa que es piloto, que está hecho por nosotras promotoras de salud en MEDA. También conjunto con el Departamento de Salud Pública y el propósito de este programa es que les damos información a la comunidad y darles herramientas necesarias para que puedan aprender más sobre la diabetes. Algunos riesgos, la importancia de cuidarse y también ayudarles si están necesitando de algún tipo de apoyo o recurso que esté al alcance de nosotras. También queremos enfatizar la conexión que para que tener seguro médico y puedan obtener un doctor primario si es que no lo tienen. Y el programa está basado en alimentación, nutrición y ejercicio. Y también nos gustaría darle seguimiento y mantenernos en comunicación con ustedes para asegurarnos que reciba los recursos que se necesita. Próximo, por favor. Empezamos con lo que es ejercicio. Un poquito de lo que es ejercicio. El ejercicio es un movimiento que es planificado, estructurado y en veces repetitivo e intencional. Destinado para mejorar nuestra salud, a mantener nuestra condición física. Y el objetivo de hacer ejercicio también es mejorar nuestra condición física. Es muy importante hacer ejercicio. Nuestro cuerpo necesita este movimiento. Estar en movimiento aparte de estar activo es muy bueno para nosotros. Siguiente, por favor. Y aquí le vamos a dar una pequeña descripción a lo que vamos a hablar. Por ejemplo, si usted tiene diabetes tipo 1 o 2 o es prediabético. Es muy importante hacer ejercicio regularmente. Porque esto nos puede ayudar a controlar nuestros niveles de azúcar en la sangre y también mantener nuestro peso. También nos puede ayudar a reducir el riesgo de un ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Nos ayuda a reducir los factores de riesgo también cardiovascular y también promover la salud en general. El ejercicio también nos puede ayudar a prevenir el desarrollo de diabetes en personas que tenemos prediabetes. La Sociedad de Diabetes en Estados Unidos, por ejemplo, en ADA, por sus siglas en inglés, anima a las personas que realicen por lo menos un promedio de 150 minutos a la semana para una actividad aeróbica de intensidad moderada a vigorosa. Es muy importante. Según el ADN, ya que no hay existen contra. En la izquierda, por favor, cuando salga. Ok. Me gusta mucho ruido. Gracias. Como la re mitopatia moderada a grave, por ejemplo. Si también es importante realizar al menos un par de sesiones de entrenamiento para fortalecer cada semana. Elsa, ¿puedo preguntar algunas preguntas? Sí, diga. Ok. Pues, por ejemplo, no estoy, no conozco a todas estas frases, todas estas palabras. Entonces, por ejemplo, ¿qué son riesgos cardiovasculares y por qué me debo, me importan? ¿Por qué me debo poner atención a esos riesgos? Y también, ¿qué tipo, qué es retinopatía? Ok. Vamos a lo de la, de la cardiovascular. Es que nos ayuda más en el corazón. El oxígeno que, cuando hacemos ejercicio, nos ayuda más al oxígeno que llegue del corazón hasta el cerebro. Por eso es importante mantener una actividad física, más si somos diabéticos. Y en lo regular, en lo general, para cualquier persona es muy importante. Y a la segunda pregunta, ¿qué es la retinopatía moderada o grave? ¿Significa que es cuando tú, este, el, cuando se te sube en las, se te baja el azúcar? Eso es, no sé si Erika tenga otra, otra respuesta, aparte de la mía. Sí, claro que sí, Elsa. Sí, está, como bien dice Shima, acerca de lo que es los riesgos cardiovasculares. Cuando una persona ya tiene diabetes, sea cualquier tipo o es prediabética, a veces dependiendo, ¿verdad?, lo que el doctor le indique. Pero sabemos que cuando ya tenemos el azúcar en la sangre, nuestra sangre se vuelve muy espesa. Entonces, hablábamos en la segunda, en la primera sesión, acerca de los órganos que más afectan esta enfermedad. Y uno de ellos es el corazón, por el motivo de que, teniendo diabetes, la sangre es más espesa y lo que llega a hacer es cerrar nuestras arterias principales que bombea la sangre. Y es cuando nos viene un ataque al corazón. Entonces, el hacer ejercicios es lo que nos evita a que estemos en movimiento. Y como dependiendo del tipo de ejercicio que hagamos, nuestro corazón bombea más rápido o más lento, dependiendo del, como se puede decir, del ejercicio, como si es un cardio, pues en nuestro corazón lo aceleramos más y puede bombear más la sangre. Entonces, por eso es que el hacer ejercicio nos reduce el riesgo de tener un ataque al corazón. Con respecto a la rinopatía, sabemos que estos son, también lo vimos en la primera sesión, ¿verdad? Que son cuando el azúcar, como lo dije, se espesa y afecta mucho a lo que son nuestros nervios. Y pues, como sabemos, tanto en los ojos o en nuestro cuerpo, tenemos a veces nervios muy pequeños. Y como lo dije anteriormente, la sangre es espesa, pues se llegan a romper porque no, la sangre ya no llega a pasar bien. Entonces, la rinopatía es más que nada, este, cuando empezamos a perder nuestra sensibilidad de, de los, este, de nuestros, de nuestras manos y de nuestros pies que nos hormiguean o es, o, o, este, o sentimos que están como dormidos. Entonces, la rinopatía es eso y, pues, haciendo el movimiento o un ejercicio, vamos a, a mantener nuestro cuerpo mejor. No sé si respondí tus, tus preguntas. Sí, muchísimas gracias. ¿Quieres que siga en la siguiente? Sí, muchas gracias. Gracias, Erika. Y aquí le estamos enseñando unos ejemplos de ejercicios para las personas diabéticas. Por ejemplo, el caminar es algo muy saludable que podemos empezar a hacer si no lo hacemos todavía, poco a poco, como 10 minutos al día y después ir aumentando unos minutos más cada día. Es algo muy importante. Es algo muy importante. El ciclismo, la bicicleta, es algo también, algo que podemos hacer. La natación es algo también muy saludable para nuestro cuerpo y también para nuestro corazón. Hay danza aeróbica que también se puede hacer. El deporte, el deporte de equipo, en grupo, a veces nos sentimos mejor en hacer en algún deporte, ¿no? Levantamiento de pesas también es algo recomendable para las personas diabéticas. Los ejercicios de banda, eso es una banda elástica que usualmente podemos conseguir, ya sea en Amazon o alguien que nos podría proveer con eso. Para hasta a veces, si hay personas que no nos podemos mover, podemos usar esa banda en una silla, sentarnos y poder hacer ejercicios como de estiramiento para nuestro cuerpo ayuda bastante. Ya va a haber un poquito de más detalles de estos ejercicios en los próximos slides, pero esto es nomás es una lista de lo que podemos hacer. La calistenia es también algo que se puede, que los diabéticos podemos hacer. Y lo último sería pilates y el yoga, que también es muy relajante. Ok, tengo una pregunta también sobre cuando estoy caminando para hacer mis quehaceres o cuando voy de compras, ¿eso cuenta como ejercicio? Para los quehaceres diría no, porque eso ya es una rutina que tenemos en casa, ¿verdad? O sea, tenemos que agregarle un poquito más a esa rutina. O sea, sería como usted dijo, como ir a caminar, agarrar mis groceries, mis mandados, ¿no? Mis cosas a la tienda. Podría, si no está muy lejos, unos 10, 15 minutos, no sé. Todo dependiendo en el cuerpo de cada persona y cuánto caminando, cuánto pueden tolerar, ¿verdad? Porque hay personas que no pueden caminar mucho y por eso se les recomienda otras cosas como el ejercicio con la banda sentados. Y todo depende de cada cuerpo y de cada, este, de cada persona como pueda, o sea, ir aumentando un poquito más el día a día el ejercicio. Si, por ejemplo, una semana camino tres veces a la semana para empezar, puedo caminar de 15 minutos y ya la próxima semana le agrego otros 5 minutos más o 10 minutos. Todo va al cuerpo de cada quien y cómo lo podamos tolerar. Y acuérdense que antes de también hacer cualquier actividad física tenemos que consultar con nuestro, este, doctor primario, ¿ok? Ok, y también estoy pensando, por ejemplo, soy una persona que no tiene límites físicas, pero solamente se me ha faltado de práctica. Tal vez antes hice deportes cuando era joven, pero ahora ya estoy notando que no muevo mi cuerpo tanto como antes. Entonces, si quiero hacer ejercicios, tiene que ser que tengo que ir al gimnasio o puede ser como algunos cambios que hago, por ejemplo, en vez de usar el ascensor, llevar las escaleras o algunas veces al día, tal vez por solamente 5 o 10 minutos. Si tengo tiempo, si tengo tiempo, pongo música y bailo en la casa, ¿eso cuenta como un tipo de ejercicio que empiezo a mover mi cuerpo para ya entrenarme a moverme más? Sí, correctamente, estamos muy, muchas gracias por la sugerencia que usted mismo hizo, este, sí, eso es algo que uno puede hacer, empezar poco a poco, en vez de tomar el ascensor, de repente tomo las escaleras por un, dos pisos o un piso, si no está muy lejos, ¿verdad? Poco a poco y también poner música en la casa y bailar un poquito y igual seguimos aumentando. Si su cuerpo lo tolera unos 10 minutos, puede seguir un poquito más o dejarlo para el siguiente día para que poco a poco podamos, nuestro cuerpo se empieza a acostumbrar después de tanto tiempo de no haber hecho mucho ejercicio. Porque a veces sí, este, nos, no puede ser que nos duela un musculito u otro por hacer, poco a poco vayamos aumentando un poquito más, no, no exceder, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Quieres que siga la siguiente? Sí, muchas gracias. Ok. Y aquí les mostramos un poco de cómo nos pueden ayudar, cómo pueden ayudar los ejercicios. Por ejemplo, los aeróbicos nos aumentan la frecuencia cardíaca y respiratoria, nos ayuda al corazón y tener, obtener más oxígeno y mejora el estado físico, claro. El ejercicio de fuerza, o sea, la resistencia. Este ejercicio nos da fuerza en la rutina que tenemos que hacer de ejercicio y nos puede mejorar la postura, ya tanto y darle a tu cuerpo una apariencia más tonificada. Y también tenemos el ejercicio de flexibilidad. Este ejercicio deben ayudarte a estirar todos tus músculos principales de la parte inferior y superior de tu cuerpo. Y como les dije anteriormente, empezando poquito a poco, cinco minutos cada día y eso nos va a ayudar. Estirar un poquito los brazos, los pies, es muy, con cinco minutos, es, está bien. La siguiente, por favor. Ok. Ok, aquí les tenemos, les voy a hablar un poquito de las personas que nos gusta, por ejemplo, a caminar. Es algo que es gratuito, ¿verdad? Que no necesitamos pagar ninguna membresía o algún equipo de ejercicio para, para poder empezar a hacerlo, ¿verdad? Es algo gratuito. Y también algo que nos da mirar la naturaleza, como caminadas en el parque, es muy bonito. Si tienes un par de zapatos de apoyo y un lugar seguro para caminar, un buen zapato o unos tenis que te puedan, este, para que sean para caminar, ¿verdad? De hecho, puedes alcanzar tu objetivo mínimo recomendado para la condición física, aeróbica, al realizar una caminata enérgica de 30 minutos por cinco días a la semana. Ese es un ejemplo, pero podemos empezar de poco a poco. Y según una revisión del 2014, caminar nos ayuda a las personas con diabetes tipo 2 a bajar nuestros niveles de azúcar en la sangre y perder peso. Por eso es muy importante que tomemos, hagamos ese esfuerzo, los que podamos, y empezar a salir a caminar. Si algunos ya lo hacemos, como ir a la tienda y por la comida o el mandado a la tienda, si ya lo hacen, pues sería aumentarle un poquito más a esa caminada que hacen cada día. En vez de 20, 15 minutos que me lleva de la tienda a mi casa, buscar un camino o aumentarle 10 minutos más a ese tiempo. Muchas gracias. Gracias, la siguiente, por favor. Y en esta ya voy a dejar a que mi compañera Erika continúe. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Sí, vamos a continuar un poquito acerca de estos ejercicios que trajimos para ustedes. Como dijo mi compañera, es muy importante preguntar a su doctor, dependiendo de cada persona, cómo pueden empezar, qué tipo de ejercicios, y también, sin olvidar que cualquier ejercicio que hagan, es importante tener un calentamiento antes para que no nos lastimemos con ningún músculo o alguna parte de nuestro cuerpo antes de empezar este ejercicio. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo nos puede ayudar el ciclismo. Bueno, con respecto a la diabetes, habíamos comentado que afecta mucho nuestros órganos cuando ya lo tenemos, ¿verdad? Y una de estas, pues nos llega a, podemos llegar a tener artritis. La artritis es cuando tenemos como dolores en nuestros huesos, nos duelen para movernos, ya no podemos hacer ciertas cosas. Entonces, el ciclismo lo que nos ayuda es a que estos, a que nuestro cuerpo, que los huesos lleguen a tener más movimiento, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Y aquí estamos hablando de la neuropatía diabética, que es lo que le comentaba, sentar en nuestros nervios, ¿verdad? Que no los daña. Entonces, eso puede ser muy doloroso para las personas que tienen diabetes y más cuando no tienen movimiento en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, para estas personas es importante que tomen, si tienen neuropatía diabética, es que hagan ejercicios de bajo impacto, como es el ciclismo o el caminar. Entonces, eso puede ayudar mucho con tu estado de ánimo, condición física y también, ¿verdad? Esos ejercicios nos ayudan a que la artritis o la neuropatía diabética sea menos dolorosa porque nos estamos manteniendo en movimiento. La siguiente, por favor, Shima. O no sé si tienes preguntas. Sí, tengo, gracias. Tengo alguna pregunta sobre la artritis y cómo los ejercicios de bajo impacto ayudan con eso o es que ayudan o es que mejor no dañan tanto. El daño ya está, como le dije anteriormente, ya es un daño que a veces con la diabetes o a veces, lamentablemente, aunque no tengas diabetes, es una enfermedad que existe. Viene por muchos factores médicos que no te puedo decir porque no los tengo a la mano, pero lo que sí te puedo decir es que esos ejercicios ayudan a que la persona tenga menos dolor. Sabemos que la artritis es dolorosa en la partida diabética también porque daña nuestros nervios, entonces es dolor. Pero cuando una persona es muy sedentaria o no tiene suficiente movimiento, recordemos que con la edad, así como cuando somos niños, somos flexibles, nos caemos, nos levantamos. Ya cuando estamos un poquito más grandes, ya no tenemos esa habilidad de hacerlo. Entonces, si nosotros mantenemos nuestro cuerpo sedentario, vamos a suponer que es como un ejemplo que podemos darle, ¿verdad? Es como una herramienta que cuando es nueva está un poco dura, ¿verdad? Para poder usarla, pero con el movimiento, con el uso, pues se suelta, ¿no? Y la puedes manipular a como tú quieras. Eso mismo pasa con nuestro cuerpo. Si nosotros lo mantenemos activo, estamos moviendo nuestro cuerpo y lo estamos como lubricando, podríamos decir, ¿verdad? Porque ya está acostumbrado. Pero en este caso de lo contrario, si nosotros no lo usamos, es igual que la herramienta. Si la dejamos ahí por mucho tiempo, pues le va a costar moverse, ¿verdad? Ya no va a ser lo mismo. Eso mismo pasa en nuestro cuerpo. Entonces, estos ejercicios que les estamos dando es cómo a ustedes les puede ayudar a que si una persona tiene erratritis o neuropatía diabética, pueden ayudarla a que sienta menos dolor de lo que regularmente cuando no tiene una actividad física. Ok, muchas gracias. ¿Voy a seguir? Sí, por favor. Bueno, otra actividad que tenemos también aquí es la natación, ¿verdad? Sabemos que la natación es un ejercicio muy, muy completo, ¿verdad? Porque aparte de que nos acelera el corazón, que porque mantenemos nuestra, ahora sí que nuestra respiración bajo el agua, pues también ayudamos a nuestros pulmones, ¿verdad? A ser más fuertes. Y lo que hacemos con nuestros músculos, pues los fortalecemos, ¿verdad? Y como le dije, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios también, ¿verdad? Nos quitan un poco el estrés que tenemos. El hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, eso también nos ayuda a evitar que nosotros nos estresemos o quitarle el estrés que ya tenemos acumulado, ¿verdad? Y también podemos, en la natación también es uno de los ejercicios, ¿verdad? Que nos baja los niveles de azúcar cuando lo hacemos, ¿verdad? Aquí está también la calistenia. La calistenia es un ejercicio donde usamos nuestro propio cuerpo. No necesitamos usar ninguna, por ejemplo, ningún pesazo o algo que sea del gimnasio o bicicleta, nada. Es solo el mismo peso de nuestro cuerpo. Es lo que podemos hacer. ¿Y cómo es eso? Pues haciendo sentadillas, lagartijas, ¿verdad? Entonces, abdominales, todo eso nos está ayudando. Y no necesitamos, como dijo mi compañera, ¿verdad? Es gratis. No necesitamos ni ir al gimnasio. En la casa nosotros lo podemos usar. El siguiente, por favor, no se tengas preguntas. Perdón, solamente una pregunta sobre si nos va a compartir con nosotros algunos enlaces o algunos ejemplos de los ejercicios que se pueden hacer. Sí, por ejemplo, aquí tú puedes compartir esta presentación, pero estos son solamente más o menos son como 10 ejercicios que una persona diabética puede hacer. Cualquier ejercicio es bueno, pero nosotros le podemos, por ejemplo, en la quinta sesión vamos a hablar un poco de eso y vamos también a proveerles algunos enlaces o lugares donde las personas aquí en San Francisco pueden ir a hacer ejercicio sin pagar. Ok. Que serían prácticamente gratis para ellos. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí estamos hablando de la danza aeróbica. Bueno, muchos también la conocemos como la zumba, ¿verdad? O, por ejemplo, los aeróbicos, ¿verdad? Que también ayuda muchísimo, muchísimo porque estamos haciendo cardio, porque estamos acelerando nuestro corazón y eso es lo que nos ayuda a nosotros. Y también está comprobado que en el 2015, ¿verdad? Especialmente las mujeres que hicieron esta actividad, pues la verdad participaron en unas clases de 16 semanas y pues mejoraron mucho su estado físico, su estado de ánimo y lo importante también de esto que perdieron peso. Entonces, como dijo Shima hace un momento, ¿verdad? Si nosotros mismos podemos poner música en nuestra casa y bailar, eso es muy bueno. Recordemos que siempre es importante empezar poco a poco. Si somos o fuimos personas que en el pasado, en nuestra niñez, adolescencia, fuimos físicamente activos, entonces también hay que ver que tenemos que empezar poco a poco para no lastimarnos y nosotros mismos vamos a ir viendo nuestra resistencia y vamos a escuchar a nuestro cuerpo dependiendo de lo que él nos pida o si nosotros nos sentimos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunos puntos claves, nos referimos a puntos claves con respecto a la actividad física porque es muy importante, ¿verdad? Importante hacerlo y también, como dijimos, ¿verdad? Aparte de que quemamos calorías, reduce nuestros niveles de azúcar en la sangre, pues también podemos bajar de peso y eso nos ayuda mucho cuando una persona ya es diabética, ¿verdad? Bueno, aquí como lo dije, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita estar en momento para que podamos quemar las calorías que consumimos. Los beneficios que tiene esto es que reduce los niveles de azúcar, ¿verdad? Activa nuestras hormonas y nos mantiene en nuestro peso saludable. Aquí hay un ejemplo, quizá pues como dijimos anteriormente, ¿verdad? Llevar a los niños caminando en vez de tomar el autobús o tal vez asistir a clases de yoga o de baile o la zumba que aquí hay mucho, entonces podemos ir y podemos practicarlo, ¿verdad? Y pues eso también, como lo dije, ¿verdad? Ayuda mucho a nuestro estado de ánimo y pues mejora mucho, mucho nuestra salud. Entonces, y pues una recomendación que hacemos es muy importante, ¿verdad? Como sabemos, con respecto a todo, nutrición, lo que es la diabetes, todos somos diferentes. Entonces, es muy importante tener una plática con su doctor donde usted pueda preguntarle a él, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma o la mejor manera de usted empezar a hacer una actividad física, ¿verdad? A lo mejor esa persona puede hacer bajo impacto, ¿verdad? Como dijeron, las ligas, sentados, no tener mucho, sino simplemente para que nuestro cuerpo empiece a tener movimiento. Hay otras que pueden empezar, pues con un poquito más, ¿no? A lo mejor empiezan a trotar 20 minutos y sucesivamente. Pero es importante que consulten a su doctor antes de esto, ¿verdad? O de hacer cualquier ejercicio para que sepan lo que ustedes deben de hacer. Y como lo dije anteriormente, siempre calentar para evitar lesionarnos o tener algo después que sea más grave. Adelante, Shima, por favor. Aquí también tenemos otros beneficios, ¿verdad? Pues aquí hacen que la energía que nosotros tenemos se active, pues fortalecen nuestras articulaciones, nuestros huesos, nuestros tejidos. Y también, pues, reducen el riesgo de tener otras enfermedades, ¿no? Y ayuda, pues, a que durmamos mejor. Este, también ayuda a la capacidad de respiratoria, que es mejorar el corazón, como lo dijimos anteriormente. Y, pues, a veces nuestro ánimo también cambia haciendo ejercicio y nos levanta mucho nuestra autoestima. Esos son algunos beneficios que el ejercicio nos puede ayudar. No solo nos ayuda físicamente, sino también mentalmente y anímicamente. Y aquí, pues, también llevándose de la mano con respecto al ejercicio, ¿verdad? Hay otras cosas más que debemos de tomar en cuenta. Y también cómo nos ayuda, ¿verdad? Si hacemos algún ejercicio, es importante que tomemos la suficiente agua. Sabemos que durante el día debemos de tomar de unos seis a ocho vasos. Pero si somos unas personas que somos activamente, nos ejercitamos de más, debemos de tomar un poco más de agua para que nuestro cuerpo se mantenga hidratado y no lleguemos a tener una deshidratación, ¿verdad? También, pues, lo que hace es mejorar nuestro sistema digestivo, que trabaje más y, pues, que tengamos menos estreñimiento. Sabemos que cuando ya una persona tiene diabetes, a veces usa algunos medicamentos que nos llegan a extreñir más. Y entonces es importante tener una actividad física y también, como lo dije, tomar mucha agua. También nos mantiene nuestro peso, pues, balanceado, ¿verdad? Tratar de tener nuestro peso balanceado y también nuestro azúcar en la sangre. Y, pues, hacer ejercicio, pues, cuida más hacer nuestro, o sea, por dentro y también, pues, que nosotros mismos sabemos nuestro cuerpo, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, pues, esto es todo. Estas son algunas metas que tenemos para el futuro, ¿verdad? Como siempre lo hacemos en cada presentación, pues, es informar a nuestra comunidad, especialmente a las personas, pues, latinas y afroamericanas que no tienen mucha información o no saben realmente acerca mucho de esta enfermedad, ¿verdad? Y también, pues, junto con otras organizaciones, ¿verdad? Hablar acerca de estos temas y que la gente se enteren y también proveer los recursos que las personas necesitan en la comunidad. Y, pues, esto lo hacemos más que nada para la comunidad, para que esté más informada y sepa dónde acudir cuando tenga una necesidad. No sé si tengan preguntas, Shema. Sí. Déjame ver, preguntar si tenemos algunos participantes que tal vez tienen una pregunta. No sé si hay preguntas de nuestros participantes. Sí, sí hay. Suben la mano. Pero también yo tengo una pregunta. Pues, primero una sugerencia. Avisarles a nuestros participantes que si tienen una tarjeta de biblioteca pública de San Francisco, con su tarjeta pública de San Francisco, puede usar una programa que se llama Discover and Go. Y con ese programa se pueden buscar entradas gratuitas a algunas de nuestras piscinas públicas de la ciudad. Porque sabemos que tenemos piscinas públicas aquí en San Francisco y con Discover and Go podemos buscar algunas veces si hay disponibles entradas gratuitas a las piscinas. Entonces, con eso voy a dejar el enlace en el chat, pero se pueden pueden recibir esos esos boletos a esas entradas gratuitas. Y si necesitan ayuda, siempre pueden preguntar en uno de los escritorios de consulta en una de las bibliotecas públicas aquí en la ciudad. También quería preguntar si, por ejemplo, estoy en casa, ya he estado caminando más y me estoy sintiendo más fuerte y quiero hacer algo tantito más avanzado, pero lo quiero hacer desde mi casa. No sé si tienen una sugerencia de que lo que puedo buscar, por ejemplo, en YouTube, algo para seguir o unas recomendaciones de unos sitios web que puedo visitar que me van a dar buenas ideas por cosas que ejercicios que yo puedo hacer en casa. Claro que sí, Shima, como tú le dices, creo que una de las herramientas muy importantes que tenemos en YouTube y no simplemente ahí, verá, pero pienso que es el más común y el que la gente más conoce. Y ahí pueden encontrar diferentes tipos de ejercicio con solo ponerle clases de Zumba, clases de cardio, clases de aeróbico, de yoga. Pueden tener todo eso ahí y como dije, verá, si la persona, como tú dices, ya camina, ya baila, a lo mejor en un día bailó posiblemente 10 minutos, verá, a lo mejor ahorita ya no solo va a hacer bailar, verá, sino incorporar el baile con ejercicio como es la Zumba o el aeróbico. Ahí están los steps también que le llaman, verá, que usan el banquito y pueden hacerlo. Y en muchos de estos videos también te pueden dar como sugerencias si en caso de que tú no tengas, por ejemplo, pesas en casa, verá, sabemos que a veces no tenemos alguna pesa, pero pues sí tenemos a lo mejor arroz o tenemos frijol, verá, podemos usar las mismas bolsas de los mismos alimentos para poder hacer un poquito más de fuerza en nuestro cuerpo. Pero sí, sería, eso sería uno de los mejores y como dije, siempre es dependiendo cómo se sienta cada persona. Si la persona se siente bien y su cuerpo está como para hacer más, lo puede hacer los días y cada día que ellos empiecen a hacerlo o quieran hacerlo. Ok, y buena sugerencia de usar como arroz o algo que tenemos en casa. Yo también he oído que se pueden usar como latas o botellas de agua que están llenas. Sí, exacto, también se pueden usar las latas, las botellas de agua, por ejemplo, a veces este, por ejemplo, a veces cuando ya, si tú ya empezaste, verá, hacer los ejercicios y empezaste con dos botellas de a lo mejor de agua, verdad, y empiezas a moverlo, verá. Después a lo mejor ya no puedes agarrar la botella de agua, verá, puedes agarrar tu botella de aceite que sería un poco más pesada y puedes con ellos hacerlos. De hecho, también para, por ejemplo, los ejercicios de estiramiento, verdad, a veces, pues, si no tenemos una bandita elástica, podemos agarrar una toalla, verá, una toalla que sea lo suficientemente larga o las mismas copas para bañarte. Y lo que podemos hacer es solo poner nuestras manos a la distancia que nosotros queramos con la toalla para poder estirarnos. Eso es muy importante tener estiramiento en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo no es, ¿cómo le diré? No sé, se quede quieto y nuestros músculos tengan esa flexibilidad y el movimiento de, de, y poder hacer los movimientos que necesitamos. Muchas gracias. Tenemos, muchas gracias por la información y si, si tienen algunas preguntas más específicas se pueden poner en contacto con ustedes, ¿verdad? Claro que sí, este, si una persona ya lo hizo, ya les contestamos y si, si tienen preguntas más específicas, ya tú tienes nuestro correo, nuestro teléfono, nos pueden contactar directamente así. Nosotros, o si ya quieren tener, por ejemplo, una plática más, más privada, pues, entonces nos podrían mandar un correo electrónico diciendo, pues, ¿quiénes son? Su número de teléfono, su número de teléfono y nosotros nos encargaríamos de llamarlos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Pues, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Estoy dejando sus correos electrónicos aquí en el chat y nos vemos el siguiente miércoles por la, la cuarta sesión, la cuarta programa de esta serie. Sí, claro que sí, brincar la cuerda es casi como cardio ya que nos acelera el corazón. Es, es muy bueno brincar la cuerda, pero también, pues, como dije, ¿verdad? Dependiendo de cada persona y su capacidad para hacerlo, si la persona se siente confidente o ya lo hace, es muy bueno hacerlo también. Entonces, la meta es que lo que estás haciendo, hazlo tantito más, pero siempre escuchar a su, su cuerpo, su cuerpo propio y poner atención a lo que nos está diciendo el cuerpo. Entonces, para que no nos hacemos daño. Claro que sí, es importante eso siempre lo hemos mencionado, ¿verdad? Que la persona escuche su cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo cardio, pero ya empecé a sentir que ya no puedo respirar, ya me empezó a doler la cabeza, quiere decir que mi cuerpo no está aguantando esa intensidad, que debo de parar y darle respiración a mi cuerpo y no importa que no lo hagas corrido, ¿verdad? O que lo hagas seguido. Ve a como tu cuerpo te lo está pidiendo porque puede ser contraproducente, ¿verdad? A veces no escuchamos al cuerpo y si nuestro corazón se acelera tanto y la cabeza ya nos duele o nos sentimos mareados, podemos desmayar. Entonces, y si no tenemos nadie a su alrededor, pues no tenemos quien nos ayude. Entonces, es importante saberlo. Igual cuando uno corre es lo mismo, cuando vas con el ciclismo es lo mismo, ¿verdad? Tú le vas a pedalear a tu ritmo, ¿verdad? No importa que a lo mejor la persona, si vas acompañada o si va adelante, no. Tú sigue tu ritmo y tú tienes que sentir cómo va tu cuerpo. Algunas veces tal vez es tantito difícil porque queremos poner el esfuerzo para que nos podemos hacer más fuerte, ¿verdad? Entonces, va a ser difícil o va a ser como algo que requiere esfuerzo, pero no que se sienta mal. ¿Verdad? Es, es. Sí, es como decir, por ejemplo, yo, vamos a suponer, ya tengo una semana, ¿verdad? Que empecé a correr, pero a lo mejor el primer día a lo mejor empecé, no sé, con 20 minutos, ¿verdad? Y a un paso moderado, ¿no? Ni tan muy, ni muy, ni muy rápido, ni muy despacio, ¿verdad? A lo mejor empecé con 20, ¿verdad? Si mi cuerpo se siente bien durante la semana, a lo mejor puedo aumentar, no sé, a lo mejor al fin de la semana puedo ponerle otros cinco minutos y ya puedo correr. Pero en ese tiempo, si ya pasamos a la siguiente semana y durante ese tiempo mi cuerpo, haz de cuenta que si tu cuerpo dice, no, pues sí lo aguanté, no sentí nada, me siento bien, puedo aumentar más. ¿Verdad? Porque eso es lo que el cuerpo está pidiendo, quieres más o más rápido, ¿verdad? Porque sabemos que para que un ejercicio también funcione, pues tiene que ser de poquito, pero también ir aumentando para que nuestro cuerpo vaya, como te diré, para que nuestro cuerpo lo reciba y también nuestro cerebro sepa, ok, estoy aguantando, yo estoy, no me he sentido mareado, mis pies me dicen que puedo dar más, mi respiración también, puedo hacerlo. Pero es poco a poco, siempre se recomienda de menos a más y como digo, siempre va a variar de la persona, a lo mejor es como tú dices, una persona ya es activa, activamente física o en el pasado lo fue, entonces él ya más o menos sabe a qué capacidad puede dar su cuerpo, ¿verdad? Y cómo empezar, pero si una persona nunca fue activamente física, entonces siempre se recomienda que empiecen caminando o que empiecen un poquito, caminando, pero caminando rápido, ¿verdad? A cómo su cuerpo lo va pidiendo y después de eso, entonces ya pueden empezar como trotando, ir corriendo despacito y sucesivamente aumentando a lo de su cuerpo. Y es lo mismo con cualquier ejercicio, sea cardio, sean pesas, sean aeróbicos, sea zumba, es lo mismo. Entonces siempre escuchar a su cuerpo para saber hasta dónde puede llegar. Ok, muchas gracias. Y aquí he compartido los enlaces, su información y gracias por estar con nosotros todos. Nos veremos la semana siguiente y que tengan buen día. Muchas gracias. Tal vez hay que intentar a caminar hoy, parece que nos está ayudando ahorita, entonces tal vez podemos caminar o bailar un tantito hoy. Claro que sí, Shima, muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos mucho su tiempo y por la invitación y el próximo miércoles aquí nos estamos viendo a la misma hora. Muchísimas gracias a todos. A ustedes, cuídense todos y nos veremos. Muy buen día, gracias. Gracias.